¡Aquí! 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 Un mondongo para el caballero. Sí, gracias. Buen provecho tenga, señor. Gracias. ¡Ep! 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 ¡Mira, infeliz! ¡Vaya acá! ¿Cómo me dijo? ¡Rolitranco de infeliz! Mira, una mosca aquí en la sopa, vale. ¿Cómo que una mosca, señor? Mire, ¿sabe cómo es la cosa? Que este restaurante cumple con todas las normas de accesa que requiere el Ministerio de Sanidad, ¿oyó? ¿Así? Sí. Exacto. Exacto, lo digo yo. Tú eres ciego. Mira, mira. Una mosca nadando en mi mondongo y no acepto que en mi mondongo nade ninguna mosca. Caramba, es verdad. ¿Verdad? ¿Cómo? No me importa, señor. Inmediatamente yo se la cambio, señor. No, tú no vas a cambiar nada, chico. Tú no vas a cambiar nada. Pero, un momento. Te voy a denunciar para que te cierren la pedazo de esta guarra esta. Pero, un momento, señor. No es para tanto extremo, ¿no? No es para tanto extremo. Pero tú sí tienes los extremos de colocarme un poco de moscas en mi mondongo con policía. No, no, ya va. Ya va, ya va, señor. Se lo suplico, por favor. No vaya a armar un escándalo aquí. Este es un restaurante de categoría, un restaurante decente. Por favor, señor. Ay, que no vaya a armar un escándalo aquí. ¿Ah? Pero tú intentaste asesinarme y tú quieres que arme un escándalo. Mira, búscame inmediatamente al chef de cocina, al ridículo, al estúpido que hizo la soja esta. Ya, ya, ya se lo busco, señor. Pero yo no formo un escándalo. Pero formo un escándalo, bueno. Ay, sí, no formo un escándalo. Ah, dime tú si eso no es para botar piedra. Ustedes pueden servir de testigo. Ah. Bueno, si quiere acérquense para que ustedes vean este bello espectáculo. Mira esto. Mira esto. ¿Ah? Una mosca ahí flotando en el mondongo. No, tiene razón. Tiene razón. Además, yo me comí una pensando que era una pasa. No, sí, sí es. Sí. Está flotando en la sopa. Ahí está pululando en su caldo. Verdaderamente que esto es un espectáculo tan texto. Yo siendo usted llamaría a las autoridades para que cierren este estujurio infame de una vez. Sí, señor. A ese chef hay que meterlo preso. Es que lo vamos a meter preso. Bajo tierra hay que enterrarlo. No, es que yo lo voy a meter preso. Es más, voy a hablar con el juez para que le metan 15 años por lo menos. Intentó el tipo asesinarme, vale. Y por poco a usted le explota la barriga con la pasa esa. Señor, señor. No, vale. Esto es doloroso. Señor, usted es el chef como usted lo llamó. Ya va, chico, ya va. Yo también. Es que es verdad. Y tienen que servir ustedes de testigo. Pero, señor, mire. ¿Qué? Él es el chef. Hola. ¿Qué gusto? ¿Ah? El chef. ¿Usted es el chef? Sí. Mire, vengo a disculparme por lo de la sopa y la mosca. Y bueno, vengo a pedirle disculpas, ¿ah? No, pero no tiene por qué disculparse. No hace falta. ¿Cómo que no hace falta, chico? ¿Cómo que no hace falta, chico? Si el tipo te puso una mosca, te quiso matar. Claro, este chef es un asesino, chico. Lo vas a dejar libre. Perdón. No, no. Yo quiero resarcirme y, bueno, yo hago lo que sea para evitar un escándalo aquí, ¿ah? Bueno, eh, 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 podemos hacer una cosa. ¿Por qué no me invita de nuevo a comer en su restaurante y a cenar los dos juntos, eh, aquí en el... Ya va, ya va, ya va. ¿Tú lo viste loco? ¿Tú vas a venir a comer otra vez para acá, eh? ¿Eh, eh? ¡Ah, cállate, tu tío! ¡Fue bordo! ¿Dónde aprendió usted ese arte culinario porque cocina sabroso, cocina divino? ¿Cocino qué? Divino. Aprendí en París. ¿En París? ¡Qué bello es París! A mí me gusta París. Fíjese, me gustaría, no sé si está de acuerdo, un día nos escapamos juntos a París y conocemos a París. ¿Y yo? O yo y usted. Como usted quiera. Me encantaría. A mí también me encantaría. Este, perdón, mesonero, hágame el favor. Sí, sí. Anóteme, hágame el favor, la dirección del chef. Usted me puede dar su teléfono. Y mi pin también, ¿oyó? ¿Su pin? Ah, bueno, está bien, si me quiere dar el pin, pin. No importa. Y chateamos. Chateamos. Uno puede chatear, ¿sí? Chao. Llámame. ¿Cómo dijo? Llámame. Está bien. Lo llamaré. ¿Qué? Lo voy a llamar. Este, eh, si quiere me puede cambiar la sopa. Sí, ¿me puede dar otra sopa? Ah, sí, 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 inmediatamente, señor. Eh, ahorita se la cambio y se la trae. Pero bueno, macho, ¿tú no es que ibas a mandarse la recta a Taguara? ¿Tú no es que ibas a meter preso al chef 15 años? Ajá. ¿Qué te pasó? Ajá, ¿qué te pasó? Bueno, Vale, lo que me pasó es que... Lo que me pasó es que... ¿Es que qué? ¿Qué? ¡Que yo no soy de hierro! ¡Yo estoy vivo! ¡Yo estoy vivo! ¡Yo estoy vivo! ¡Yo estoy vivo! Gracias por ver el video.